Es el que ahorita se llama más que nada la atención Hay uno de Totoro Tengo las dos tazas de diferentes diseños ¿Qué tipo tazoncita? Para cereal, me gusta Para cereal exactamente Para esas frisitas de que no podemos barrer Hola chicas, reciban un caluroso saludo de parte de su canal Novedades Lupita Y el día de hoy estoy una vez más con esta tienda que lleva por nombre China Market Ahora en su nueva dirección que es Mesones 33 Están ubicados entre las calles Isabel la Católica y Simón Bolívar De este lado encontramos Isabel la Católica que está muy cerca de las plazas Isasaga Y de este lado vamos a encontrar la calle Simón Bolívar Nos queda muy cerca el metro Isabel la Católica que ya está en funcionamiento Para que ustedes lleguen más fácil Vamos a pasar, nos va a atender la señorita Ariadna o Bonnie para... Bonnie para más fácil Sí, exacto ¿Vale? Vamos a pasar chicas, aquí les vamos a presentar algo de lo mucho que les ha llegado en realidad La idea es que ustedes puedan saber más de lo de que ellos trabajan del contenedor, ¿verdad? Exactamente Pero para que ustedes sepan esa es la tienda física y aquí es donde van a poder encontrar ¿Qué? Sí, por ejemplo, nos llegó recientemente lo que son los ventiladores que se han vendido bastante bien Que, por ejemplo, son estos Tengo también exhibidos en mostrador, por ejemplo, nos llegaron más económicos, mayorio de 188 También lo estamos vendiendo por caja, también lo estamos vendiendo por caja, que por ejemplo este le queda en precio caja 150 con 12 piezas ¿Cómo trabajan aquí su mayorio? Vamos a suponer yo quiero este de mayorio El mayorio lo manejamos con tres piezas del mismo producto o cinco productos diferentes de toda la tienda ¿Cambia el precio? Sí, sí cambia bastante Dependiendo Dependiendo Van a ser los precios ¿Aquí en tienda física venden por pieza? Por pieza y también lo manejamos ahora sí por caja Ahora sí nosotros contactamos a nuestros proveedores Ya si quieren, por ejemplo, este modelo ya sea una caja de 16 piezas Nosotros nos contactamos con los proveedores y ya aquí vienen a traer la sucursal Ok ¿Qué más hay? Por ejemplo, también nos llegó lo de contenedor que son unos toppers que son de este lado Ya les hemos hecho video de esta tienda, ahorita solamente estamos haciendo actualización con lo más nuevo que está llegando ahorita Por ejemplo, nos llegó este topper que viene con cinco secciones, contiene lo que es el cubierto Y también este, esto Que ya sea para, este como para poner los alimentos Ya sea que aquí puedas poner una salsa Y esto es para no manchar la, ya sea que la mesa o cositas así O nos llegó este apenas Que viene incluido la lonchera, el topper junto con el juego de cubierto Es de dos pisos Y estos pequeños toppers de acá Este por ejemplo te quedaría en 75 pesos Que es del que venía del contenedor Al igual que este que te queda en 54 También por ejemplo tenemos lo que es el escurridor que nos llegó recientemente Te quedan 250 una pieza, 188 mayoreo Y también lo manejamos por precio caja que le quedarían 125 con una caja de 12 piezas Y también nos llegó peluches que están ahora sí exhibidos en la entrada Más que nada para que sea más llamativo Miren chicas, les voy a hacer un paneo de todo el producto que ellos tienen aquí Nosotros ya les hicimos recorrido anteriormente La idea es que ustedes sepan todo lo que venden Ustedes vengan directamente aquí a visitarlos Porque les digo que lo que más les vamos a presentar Son los contenedores que ellos trabajan Y cómo trabajan toda su mercancía Así para que les salga a ustedes todavía más económico Pero esta es la tienda física Para que ustedes tengan la confianza de que si tienen un lugar en donde venir Y pedir toda la información Y que es un proveedor 100% confiable Por ejemplo ahorita nos llegaron estos peluches Ahora sí dependiendo del precio Tratamos de traer ahora sí precios más económicos Tengo ahora sí del más pequeño que es este dinosaurio que te queda en 100 mayoreo O cabi que te queda en 90 El más grande que es de un metro te quedaría en 300 una pieza o 260 mayoreo Ahora sí es toda la noche Peluche de importación también Exactamente También nos llegó este que es el que ahorita se llama más que nada la atención Que es una pierna de pollo Y ya por ejemplo si Ay que se le sale el hueso Exactamente Ya sé que si quieres dormir recargado Nada más metes las manos aquí y ya Ok Me gusta la idea Tiene muy buen tamaño ¿Qué precio? Sí ese por ejemplo Te quedaría en un costo de 120 y 105 mayoreo Desde una pieza 120 pesos Ajá exactamente Y mayoreo 105 Ajá También por ejemplo nos estuvo llegando cerámica Que también lo estamos vendiendo por contenedor Por ejemplo lo que es utensilios Las tazas, platos Ahorita nos vamos a ir para allá Miren pero por ejemplo los utensilios tienen así Pues en modelos muy tiernos Tienen de panda, tienen de dinosaurios, tienen de frutas ¿Y aquí en qué precio los tienen? Por ejemplo este cubierto que es el de dos piezas Que trae nada más la cuchara y el tenedor Te quedarían un precio de 40 una pieza y 26 mayoreo O también lo manejamos por caja Que es de 320 piezas con un precio de 20 cada una Y por ejemplo la cerámica Que estas tazas que también se han vendido bastante bien Te quedarían un precio de 36 menú de 27 mayoreo Que también es por caja de 48 piezas Y cada una te saldría en 18 O por ejemplo la taza de acá Que bueno lo que nos gusta es que tiene ahora sí como que más variada de color Nos llegaron como que tonitos más pastel, claros Que te quedarían un mayoreo de 24 o una pieza 32 pesos Al igual que también lo estamos manejando por caja Que es de 48 piezas y cada una te valdría 16 Y por ejemplo lo que tengo en mostrador Son los nuevos ventiladores que me acaban de llegar Estos son los que vimos en caja, son súper bonitos Hay uno de Totoro Ah, este por ejemplo lo tengo en un precio de 270 pesos y 210 mayoreo También lo estoy vendiendo por caja Que trae 16 piezas y cada una te quedarían 140 Ok, baja bastante Para tener un buen margen de ganancia Sí, y de hecho se lo están vendiendo bastante rápido Al igual que tengo un ventilador que es de 3 piezas De este lado, por favor Regresamos un poquito, perdón si las mareo Pero aquí lo tienen más grande Este que viene en 3 en 1 Tiene, viene con el ventilador obviamente Una base larga Esta base pequeña que está aquí Y trae unos como ganchos ya sea para Por si lo quieres colgar ya sea en la pared Que te quedaría en 450 una pieza o 420 O una caja máster que trae 4 piezas Te quedarían 1580 Ajá Y este asiento que ahorita más que nada Para las vacaciones que se vienen de Semana Santa La tenemos en 1600 y 1040 mayoreo Ahí está, solamente este tono No, de hecho tenemos más colores Este es como que el que más se han llevado Pero tenemos unos más llamativos Ajá Ah, también la mesa plegable que esta te queda En 2200 por... Bueno, precio máster Por 4 piezas Mesa plegable, ¿tiene una medida más o menos de cuánto? Tiene... Yo creo que es del metro, ¿no? Sí Sí Más o menos De un metro Como por unos 80 Exactamente De ancho Exactamente Ahí está 4 piezas de esta mesa por 2200 pesos Ya ustedes hagan cuenta de cuánto les sale Para que ustedes la puedan también revender Exacto, ahora sí que es recomendable que vengan más que nada antes Porque se está yendo muy rápido los productos que nos acaban de llegar Está súper económico Exacto, más que nada porque tratamos de que nuestros clientes queden satisfechos con los productos Y tratamos de traerlo con la mejor calidad posible Ya estamos en la bodega, chicas Y ahora nos van a dar toda la información de un contenedor que a ellos les llega y cómo lo trabajan Bueno, el contenedor que aquí nos llega son contenedores que obviamente a ustedes como clientes nos llega a un súper buen precio ¿A qué me refiero de esto? A que si por ejemplo en tienda, no sé, están a 40 pesos, no sé, una tacita Aquí con nosotros suele pasar que llega en cada pieza en 22 pesos, 19 pesos Ahora sí que depende mucho del tipo y del modelo de las tazas Y este contenedor, por ejemplo, no lo solemos tener por mucho tiempo O sea, nos dura entre 3, 4 semanas nomás Entonces sí es muy importante que también lo tengan como muy en cuenta Que si quieren algún producto, alguna taza, algún plato Si se apresuren o manden mensaje al número que les deja aquí mi compañera Lupita en el video Para que más que nada ustedes puedan apartar la mercancía y no se las ganen Son de una calidad, la verdad, muy buena O sea, vienen muy resistentes y vienen gruesitas No son de las que luego parecen, no sé, como plastiquito que vienen muy delgaditas No, o sea, vienen bastante rígidas De hecho, estas hasta las puedes meter al horno No se van a romper, no se te van a empezar a despostillar Y vienen de muy buen precio Igual si quieren que les mandemos el catálogo de los precios Igual al número de WhatsApp se los podemos manejar Ya que todos son casi del mismo precio Pero varía mucho el diseño, ¿vale? Ahorita si no se los comparto porque como les digo Los precios son iguales, semejantes Y no nos vayamos a equivocar y no los vayamos a hacer bolas a ustedes como clientes, ¿vale? Este por ejemplo es un tazón Que bien puede quedar para ramen Algún caldito, no sé, o hasta para servir algún guisado Estos vienen completamente negros Todos, ahorita por ejemplo tengo todas estas cajas Por si les llegan a interesar De este lado por ejemplo tengo este Que es más como para, no sé, enchiladas O para poner alguna pasta o así Igual Es también rígido Aquí se puede ver No se despostillan fácilmente De este lado también tengo lo que viene siendo las tazas Tengo esta de este diseño Recuerden que ellos más o menos ya nos dieron la asociación Si llegan a costar entre 30 a 40 pesos Aquí podrían conseguirlas hasta en 10 pesos Pero ya eso, ustedes, si realmente les interesa Pidan toda la información Aquí en pantalla está el número telefónico Exactamente Y es más, si el número de pantalla luego no llegamos a contestar Porque se nos llega a saturar Pueden mandar mensaje a la página de Facebook Al Messenger Igual ahí les estamos dando seguimiento, ¿vale? Porque también hay muchas personitas Que pues no manejan lo que es el WhatsApp Pero de ahí de todas maneras se les da la atención Que merecen Por ejemplo Estas son las, ahorita en este cuartito Que tengo las dos tazas de diferentes diseños Igual como les digo No les doy el precio Para que no se me vayan a confundir Porque llegan a ser precios muy similares ¿Vale? Eso ya individualmente Se los compartimos con la especificación Y todo lo que ustedes requieran Y recordarles que todo lo venden por caja Exactamente Aquí sí, por favor Cajas cerradas de un solo modelo O sea, una caja de este modelo Exactamente, también Que si nada más quieren llevarse, por ejemplo Una caja de esta y otra de algún modelo También lo pueden hacer, ¿vale? Porque en muchos lados nos ha pasado que vienen Y nos dicen Tengo que llevarme, no sé Tres cajas del mismo Para que me lo dejes a precio de caja No O sea, aquí puedes llevarte Una sola caja Una sola caja de este Y una caja del plato Y todo te va a seguir quedando A precio de caja ¿Vale? Pero ya les hicimos la referencia De cuánto puede bajar, chicas Sí Precio de contenedor Sí, exactamente Así que si realmente están interesadas Vénganse para acá Bueno, hablen por teléfono Comuníquense con ellos Pidan la información Y ya ellos les dan todos los datos Exactamente Ok, ya estamos de este lado En este cuartito también tenemos Más variedad de Tazas, tazones, platitos Y por ejemplo Los platitos Los solemos manejar Que son como de estos modelitos Por ejemplo Tengo este modelo Miren, qué bonitos También es hondo También puede ser para caldo Para fideos Hasta para el cereal Son estos Estos igual más o menos No bajan de 30 pesos 25 28 pesos Ahora sí que también es Dependiendo del modelo ¿Vale? También cabe aclarar Que tenemos platos Desde 19 pesitos También eso es importante De este lado Por ejemplo También tenemos Otros tipos de tazas Igual Del mismo material Son súper gruesas No se despostillan Y son muy Muy rígidas Igual las pueden meter Al horno De microondas Y no se va A despostillar Y por ejemplo En esta caja De estas tazas Viene de dos colores Es muy rara la vez Cuando la caja No llega de colores O de un solo color ¿Vale? Pero en esta ocasión Por ejemplo Esta Si me llegó En blanco y negro ¿Vale? Viene surtida De este lado Tengo la taza Que es como tipo Pues sí Tipo tazoncito Para cereal Me gusta Para cereal exactamente O para la avenida Con frutita Y así Igual Y esta por ejemplo Nos llegó En roja Y De diferentes colores Esta la tengo En roja En azul Y me parece Que viene Negra Y como tipo Verdecito Igual Viene surtida De colores Lo dejo aquí Para que lo puedan observar Igual Es Cerámica Potente No se despostilla No se hace fea Ni con las lavadas De buena calidad De buena calidad De este lado Tengo Lo que viene siendo El platito Como el trinchero ¿Se podría decir? Sí Así se le llama El plato trinchero Igual Es muy buena calidad Muy rígido Y de este Si viene Cada caja Viene de un diseño Diferente ¿Sale? ¿Y lo pueden escoger Ellos cuál quieren? Sí Aquí llegan Nosotros les mostramos Lo que tenemos O me piden la caja Del código Ya yo les Les abro las cajas Y ya ellos se llevan El modelo que desean ¿Vale? Ajá Igual Lo que tratamos De hacer nosotros Aquí Al momento De que le estamos Entregando la caja O al momento Que se van a llevar La caja Nosotros aquí Les damos La libertad De abrir su caja Y revisarla ¿Para qué? Porque luego Muchas veces Como llega en contenedor Ya llega golpeado O maltratado O así Y aquí ya nada más Se le reemplaza El plato por otro Y ya Todos felices Y contentos Aquí hay espacio Para que ustedes Se den ese tiempo Por favor Y puedan revisar Su mercancía Exacto Aquí de este lado Por ejemplo Tenemos estos Otros dos diseños De tazas Igual Si les interesa Saber los precios Manden un mensajito A la página O al número Que está en pantalla Para que les demos Con más especificación Los precios Y no se nos vayan A confundir De este lado Tengo Bastante plato De este modelito Está muy bonito La verdad Esto es igual No baja No suben De los 50 pesos O sea Está súper barato Ajá Y de este lado Tengo este De puntitos Igual es como Un tazoncito Para sopa Para ramen O lo que ustedes Gusten Igual viene De buena calidad Viene muy amplio Muy bien Igual No sube De los 30 pesos Al igual Que este Que les gustó Muchísimo El diseño A los clientes Les gustó bastante Que fue el primero Que se empezó a ir Y de hecho Ya nada más Me quedan Estas pocas cajas Igual No sube De los 35 pesos Tampoco Acuérdense Que también Los precios Pueden bajar Hasta un poquito Más dependiendo Del tipo Y del modelo ¿Vale? De este lado Tengo este verdecito Que es muy Muy raro Encontrar Así de estos Colorcitos ¿No? De este También tengo Y me parece Que este Viene de colores ¿Vale? Igual esto Ah Es igual Aquí con nosotros Ya abrimos Las cajas Y lo checamos Y ya el color Que a ustedes Les agrade Ya se lo llevan Y de este lado Tengo Por último Esta tallita Igual Se parece un poquito Como el de la Bella y la bestia No lo sé Está bonita Le veo como ese Ese estilo Igual No baja de los No sube de los Treinta y cinco pesitos ¿Vale? Y también De este lado Van a poder encontrar Algunos productos Ya de remate ¿Verdad? Así es Son productos Totalmente nuevos Como la vez pasada Que hiciste Favor de De venir a visitarnos Lupita Este En esta nueva ocasión Tenemos nuevos productos De remate Completamente nuevos A precios Muy muy económicos Que son de interés De varios de ustedes Que gustan de ver Estos videos Por ejemplo Ahorita Estás enfocando Este Cascos La caja Ahorita Viene con Dieciséis piezas Están a muy muy buen Precio Y en disponibilidad De color rosa Y blanco El precio Es de Trescientos treinta y tres Por este Por pieza En caso de que Quieran más cajas Veremos si se les puede Rebajar un poquito Más el precio Porque la verdad Son cascos Que si consigues En otros lados Están a un precio Muy elevado Este También estamos manejando Lo que son las Rascaderas Para el gato Estas también Están a muy buen precio Este Tengo En En dos Presentaciones Distintas Que es esta Que hasta viene Súper coqueta Decorado con palmitas Y todo eso Para un Para esta temporada Que ya es de Vacaciones Y tengo esta Que es un poco Más ondulada Ambas Tienen un precio De cuarenta y nueve Pies Pesos Perdón Y tengo disponibilidades De cajas De cuarenta y ocho Piezas Hasta diez Piezas También Entrando en un modo Este Más Este Animalesco Por así decirlo También cuento Con estas Increíbles Increíbles Maquinitas Para afeitar Está en Ciento cuarenta y cuatro Pesos La pieza Y tengo cajas De diez De diez piezas Entonces la verdad Es un precio Muy 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 económico Viene bien equipado Viene Ay Viene la maquinita Se le puede cambiar El cabezal Sin problemas Tiene este Diferentes modos Y la verdad Son súper coquetas Prácticas Para Los consentidos Del lugar Que otra Cosa te puede ofrecer Estos ganchos Están Increíbles La verdad Porque son De excelente calidad Viene este Forrado en silicón No se te va a desprender La prenda No se te va a salir Nada 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 Cada paquetito Trae diez Y el paquetito Te vale Dieciséis Pesos Es una ganga Completamente Si la encuentras En otros Establecimientos La verdad Es un precio De ciento Doscientos Pesos Aquí La ventaja Que tenemos En los ganchos Es de que no solamente Viene en este negro Tenemos disponibilidad De colores Y la verdad La calidad Es impresionante La caja cuenta Con cuarenta Este Decenas Entonces Es un muy buen precio Silicón Resistentes Que más puedes pedir Que más te voy a ofrecer Estas Preciosas Coronas Para navidad Sé que ya pasamos Esta temporada Pero No está de más Querer adquirir Nuevamente Estas preciosas Coronas La cual Está en un precio Increíble De treinta y tres Pesos La verdad Si lo conseguimos En otros lados Para esas temporadas Los conseguimos Hasta en cien Doscientos pesos Aquí te la estoy dando En treinta y tres Tengo este diseño Disponible Y tengo Este otro Cualquiera de los dos Treinta y tres Pesos Vale Otra cosa También Entrando a Un poco más Lo moderno Esta increíble Barredora Eléctrica De muy buena calidad Súper fácil de usar Para esas frisitas De que no podemos Barrer Entonces no te preocupes La activamos Sin ningún problema En lo que tú Tienes alguna otra Actividad disponible Vas Este Pones tu Tu barredora Y sin ningún problema La programas Y se pone a barrer Exactamente La verdad es que Es un producto Que te va a ahorrar Muchísimo Muchísimo El tiempo Porque Quien más Disfruta De un tiempo libre O de realizar Alguna otra actividad Mientras Estás barriendo Sin barrer Tú mismo El precio De esta maravilla Es de 90 pesos La caja cuenta Con 16 piezas Y la verdad Es un precio Bastante económico Y un producto Muy novedoso Otra cosa Que me gustaría Enseñarte Es esta maravilla Es una olla Eléctrica Completamente nueva La puedes usar Para cocinar Para freír Para hacer arroz Sin ningún problema La pieza La tenemos disponible Tanto individual Como por caja No solamente Es esta Es otro modelo Que ahorita Te lo busco Porque no lo encuentro Por aquí Pero Por pieza Está en 220 Si te animas Con la caja Trae 24 piezas Y está en 180 La verdad Es un precio Bastante económico Muy bien equipado Este Tiene dos modos Puedes usarla Como vaporera O como Este Olla normal Y la otra ventaja Que tiene Es de que viene Con dos modos De cocción Es una lenta Y una a fuego alto O rápido Por así decirlo Pero obviamente Es eléctrica Entonces te va a cocinar Súper súper bien Después te paso Un veideito Para que lo cheques Y este Se lo muestres A tus seguidores Que otra cosa Tengo por aquí De maravilloso Este extractor De jugo También está Un muy buen precio Está en 387 pesos La pieza Caja con 6 Y la otra ventaja También Es de que Este Tiene muy buena Capacidad De De voltaje Y Esta no vas a tener El problema De que se te Resbale O algo así Porque ya vienen Conos ellos Que se pegan Directamente A la superficie No se te va a mover No se te va a maltratar Y la verdad Está a muy buen precio Si la conseguimos En otras Tiendas O en otras Sucursales Está alrededor De 2 mil 3 mil pesos Aquí te la estoy ofreciendo En 387 pesos ¿Qué más Te voy a mostrar? Para los consentidos También del hogar Un famosísimo Acordeón La verdad La verdad También está Súper bonito Está muy cool Ahora que ya viene El día del niño La verdad Es que también Es una Súper ventaja Para los comerciantes Que quieren Este Dedicarse a los juguetes O que están Buscando algún Producto muy novedoso También Este Te encuentro con este No solamente Es ese color También tengo otro color Que es un poco Más anaranjado Aquí no lo tengo Este visible Pero no te preocupes También te mandamos fotos Y está en un precio De 230 pesos Y la caja Trae 20 piezas La verdad Es un producto Bastante novedoso Para esos niños Que les encanta La música Que son muy interactivos Es un producto Muy bueno Que también Te voy a ofrecer Tenemos Una sola caja Disponible De este Pero precioso Pants Pants tipo licra En tallas Mediana Y grande La verdad Es que está muy coqueto Viene con bolsas Incluidas a los lados Para esos Este A esas personas Que les gusta De traer el teléfono Este No en la mano Sino Para el más cómodo O incluso El monedero Una que otra monedita Este billetito El precio De esta maravilla Es de 44 pesos Tengo una caja Disponible De 70 piezas En color Negro y azul Como les decía Talla mediana Y grande Solo queda una caja Por favor Si Solo una caja Que otra cosa Tenemos por aquí Tenemos También Cinturones Tácticos La verdad Son cinturones Bastante resistentes Que los pueden usar En zonas industriales Este Para esas personas Que quieren Ir más seguros O Les encanta Este Escalar O algo así De verdad Está también Muy muy padre Este cinturón El precio De este cinturón Es de 55 pesos Lo tengo disponible En color verde militar En beige Y en negro Este La caja Cuenta con 50 piezas La verdad Está muy bueno Es de bastante calidad Y lo puedes usar Sin problemas Entonces no se te va a zafar No le va a pasar nada 55 pesitos La verdad Es una Muy buena ganga ¿Qué más Te voy a ofrecer? Seguimos manejando Lo que son Banquitos Para esas personas Que gustan De Hacer filas Inmensas Y que quieren llevarse Algo bastante cómodo O necesitan Este Sentarse O lo así También manejo Estos Pequeños banquitos Muy fáciles De llevar Vienen con su Asita Son planos Chicos Prácticos Cómodos Está En un precio De 30 pesos Y la caja Cuenta con 20 piezas Y Hay otra maravilla Que me gustaría Mostrarte Que son Estos tenis Estos tenis La verdad Son muy Muy buenos Son De casquillo Tenis de seguridad En la punta Trae el Localizado El casquillo Viene con su fundita Sin ningún problema Para que puedas Salir de viaje O Quieres guardarlos En algún momento Sin problema Este los tengo disponibles En color negro Y en color Morado Te muestro Los negros El precio De esta maravilla Es de 1 por 300 2 por 500 O la caja Con 18 pares En 216 La pieza La verdad Es que son Bastante prácticos Bastante cómodos Yo ya los probé Entonces no No se van a arrepentir Son modelos Muy 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 nuevos Y tengo disponibles Tallas del 3 Al 5 y medio Para que aprovechen Vengan y se den una vuelta Los esperamos Con muchísimo gusto Y puedan De De gustar de estos Este increíbles productos Todo eso que les estamos mostrando Ya saben Solo por caja Caja cerrada Tienen excelentes precios Para que ustedes Por supuesto Pues puedan adquirirlo Por Nada más va a ser A través de Número telefónico Pueden localizarnos Vía whatsapp Al número 55 30 77 43 93 O pueden Venir y buscarnos Este En nuestra sucursal matriz En mesones 33 Entre Isabela Católica Y calle Bolívar Sin ningún problema Ahí está Ya les presentamos Al principio del video La tienda física En donde les venden Desde una sola pieza A otro precio Pero pueden llegar ahí A hacer toda la A pedir toda la información Y por supuesto Ahí también les van a vender Todo esto por caja Si ustedes lo necesitan Así Exacto ¿Verdad? Así es Igual si necesitan Este Alguna cotización O si quieren apartar El producto de una vez Con todo gusto Mándenos un mensaje Vía whatsapp O márquenos al número Que les comenté anteriormente Y con gusto le atendemos ¿Qué horarios de atención Manejan en la tienda física? En tienda Manejamos el horario De lunes A sábado De 10 de la mañana A las 7 de la noche En líneas Igual Manejamos este horario Pero Para el contenedor Exclusivamente De esta zona De remate Manejamos el horario De 11 a 4 y media Y por supuesto Pues las formas de pago Aceptamos pago en efectivo Transferencia Depósito Tarjeta con Pago con tarjeta De débito O crédito Ok Ahí está La tienda se llama China Market Y nos atendió al último La señorita Elizabeth Cruz Mucho gusto A quien le agradecemos Ya saben que les va llegando Mercancía diferente Constantemente Así que ustedes Búsquenlos Tiene muy buenos precios Sobre todo Para hacer negocio Y yo me despido Pásensela muy bien Suscríbanse Si es de su agrado Déjenos sus comentarios Síganos por nuestras redes sociales Recuerden regalarnos Un like en el videíto Para nosotros es súper importante Y cuando vengan por acá Por favor Recomiéndenos Las quiero mucho Hasta luego